Cuatro incendios de magnitud afectan el Parque Tunari en Cochabamba. Esto preocupa a la población. Estamos en emergencia. Se están produciendo cuatro puntos de incendio en Cochabamba. Cuatro incendios de magnitud se registraron este viernes al interior del Parque Nacional Tunari. Al momento existe una afectación de más de 200 hectáreas de pajonales y masa boscosa consumida por el fuego, según informó la directora departamental de la Madre Tierra. La Rati, Enzacaba, Laguna Taquiña, en algún sitio del cercado, Chaupisuyo y Viloma Grande, en Cipecipe y en Colomi. Son los cuatro puntos de incendio que lamentablemente están ocasionando mayor contaminación y también la pérdida de enormes extensiones de arbustos, de pastizales. Señaló que todas las unidades de emergencia de la gobernación y las alcaldías de Cipecipe, Tiquipaya, Sacaba y Colomi se encuentran movilizadas tratando de controlar los incendios.